¡Rapidito, rapidito! Y cuidado, cuidado. Ahí está la reverencia de mi vecina. Cuidado, señor. Si es que está con fuentes, por favor, vaya a volverme acá de la plaza de baño. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rapidito, rapidito, 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 rapidito! ¡Rapidito, rapidito, 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 rapidito! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Rapidito, rapidito, rapidito, rapidito! ¡Vaile, señores, baile! ¡Chulla vida! ¡Vaile, catario! ¡Ecuatoriano, baile! ¡Vaile! ¡Una vez! ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Rig!!! ¡Este, este, este, este! ¡Wow! ¡Eso! ¡Señor, cuetero! ¡Eso, sí! ¡Vamos a tomar la plaza, uy, ay, ay! ¡Viva la plaza, uy, ay, ay! ¡Maestros! ¡Eh, eh, 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 oh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Zapateando, zapateando por allá! ¡Zapateando, zapateando por aquí! ¡Eh! ¡Zapateando, zapateando por allá! ¡Yo! ¡Combineros, compineros, bailando, 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 bailando! ¡Eso! ¡Danos a la venta, la venta, una y otra vez! ¡Eso, así! ¡Eso, así! ¡Sí, baila, sí, baila, baila, baila! ¡Sí, baila, 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 baila! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Zapatiendo por allá Zapatiendo, zapatiendo por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá Guita, 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 guita Patolina, patolina, patolina A vida, guita, guita, guita A la mañana, a la mañana Zapatiendo, zapatiendo por allá Con tus centros de colores, uy, ay, ay Son de rica sin plazas, uy, ay, ay Con tus centros de colores, uy, ay, ay Zapatiendo, zapatiendo por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá Zapatiendo, zapatiendo por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá ¡Vamos a gozar! Jari, 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 jari ¡Tas, tas, tas! ¡Tas, tas, tas! ¿Están cansados? ¿No se escuchan ese grito? ¿Están cansados? Palmas arriba Palmas arriba Palmas, 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 palmas Palmas arriba, palmas arriba Oye, gracias, maritos Deja haciendo bailar ese chiquillo ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba esa mano! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¿Qué suele en la palma? ¿Qué suele en esa palma? ¿Qué suele? ¿Qué suele? ¿Qué suele en esa palma? ¿Qué suele? ¿Qué suele? ¿Qué suele en esa palma? ¿Y cómo se baila? No se escucha ese grito Vamos a ver ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¿Cómo se toma? Cuando baila, pero dice ¡Pa, pa, 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 vamos! ¿Cómo se baila? ¡Así! ¿Cómo se goza? ¡Así! ¡Vámonos! ¡Alzando el codo! ¡Se toma todo! ¡Se agarrará bonito! ¡Eso! ¡Ay, para darse duro, duro, hijito! ¡Eso, mijo! ¡Párate duro, duro, mijo! ¡Alzando el codo! ¡Viva, viva! ¡Anda, dábate la carita! ¡Eso! ¡Eso! Somos unido DJ Matthews L, maestro ¡Gol! ¡Buenicita, bueñicita, bueñicita! ¡No! 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 ¡Se ve la voz! ¡Mobirito, movirito, coracín! ¡Saltadito, saltadito por allá! ¡Mobirito, movirito por aquí! ¡Todo! ¡Saltadito, saltadito por allá! ¡Coracín! 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 ¡Savroso, esavroso! ¡Y esa batirita! ¡Hí, hí, hí, hí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!